Vengo a profetizar de que Satanás huirá de tu territorio Y él tiene dosiones o se va o tú lo vas a sacar Así que yo no voy a huir de mi territorio Quien tendrá que huir es él Él no me perseguirá a mí Yo lo voy a perseguir Él no está para atormentarme Yo estoy para atormentarlo a él ¿Quiere que el enemigo huya de tu territorio? ¡Resístelo! ¿Y qué es resistir? No es aguantar Eso no es resistir, eso es coger gol ¿Tú sabes lo que es resistir? Tú me da, yo te doy Tú me tira, yo te tiro Tú me ataca, yo te ataco Tú me golpea, te golpeo Tú me empuja, te empujo Váyase a Santiago capítulo 4, verso 7 Vengo a hablarle a guerreros Santiago 4, 7 Búsquelo, por favor Y luego voy a leer Primera de Pedro 5, 8 Cuando usted lo encuentre Dígame, pastor, lo tengo Mire lo que dice allí La palabra de Dios Escuche, Santiago 4, 7 Someteo pues ¿A quién? ¿A quién nos vamos a someter? A Dios A Dios ¿Para qué? Para que luego podamos resistir ¿A quién? Al diablo Dios quiere que tú lo resistas Y dice Y huirá de vosotros Esa es la victoria que tenemos en Cristo Que el enemigo huirá de vosotros Primera de Pedro 5, 8 Oiga lo que dice Sé sobrios ¿Y qué? Y velad Porque vuestro adversario el diablo Que el Señor los reprenda Que el Señor los reprenda Como león rugiente Anda ¿A dónde? Anda alrededor Buscando A quien devorar Y Dios te dice Que al cual Debes tú resistir ¿Cómo? Firme ¿En qué? En la fe Dios quiere que tú Lo resistas Otra vez Firme En la fe Sabiendo Que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo El mundo Levante la mano Y dé gloria a Dios Y abra la boquita Vamos Abra la boca Abra la boca Dé gloria a Dios Padre gracias por tu palabra Me dispongo a hablarla A enseñarla Que mientras hablo Tu palabra Señor Tú sane Tú liberte Tú salve Aquel que está perdido En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Dele su mejor aplauso Al Rey No Ese aplauso Eso 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 no llegó Al primer cielo Dele Dele un aplauso Con fuerza hermano Aleluya ¿Dónde están Los que me motivan A predicar hoy aquí? Los que todavía Tienen fuerza Para motivarme A predicar aquí ¿Dónde están? Diga esto conmigo Resistid al diablo Y huirá Dígaselo Al que está a su lado Es el tema Es un tema Que desafía Entiéndame Algunos no quieren Ni siquiera Mencionar ese nombre Pero hay que mencionarlo Está aquí Está aquí la iglesia Y este es el tema Que hoy tengo Para predicarte Esta palabra Resistid Al diablo Y huirá La palabra de Dios Nos dice A través del apóstol Santiago Que debemos De resistir Al diablo Y nos promete La Biblia Que huirá Huirá ¿Quién dice Amén a eso? Pero ¿Quién huirá? No yo No usted Porque a veces En la batalla Quien huye No es el enemigo Es la persona Y hay personas Abandonando hogares Que no deben De estar abandonándolo Se puso medio serio Usted ahí Hay personas Saliendo de congregaciones Que no deberían De irse Está aquí Porque dice La Biblia Quien debe De huir No somos nosotros Es Él Así que yo No voy a huir Ni va a huir Mi esposa Ni mis hijos Quien va a huir Es el diablo En el nombre de Jesús Alguien diga Amén a eso Vengo a profetizarte Que Satanás Huirá De tu territorio Con eso Que lo agarraron Se va a cumplir Vengo a decirte Que Satanás Tendrá que huir De tu territorio Y Él tiene Dos siones O se va O tú lo vas A sacar Aplaude ahora Dije que se va O lo vamos A sacar Se va Así que yo No voy a huir De mi territorio Quien tendrá Que huir Es Él Alguien diga Amén Amén Él no me Perseguirá A mí Yo lo voy A perseguir Él no está Para atormentarme Yo estoy Para atormentarlo A Él Abre la boca Que estoy hablando Contigo Yo sé lo que Te estoy hablando Solo se trata De resistencia Que es lo que Le está faltando A algunos creyentes Resistencia Hay creyentes Que no tienen Resistencia Lamentablemente No resisten Y la Biblia Dice Resistir Está en orden Imperativo Aquí lo que Saben gramática Saben lo que Yo estoy diciendo Resistir Te está dando Una orden Te está diciendo Resístelo Tú puedes Está aquí Me está entendiendo Y esa palabra Resistir Es Enfréntalo Pelea Es lo que Dios te está diciendo No te rinda No tire la toalla Persevera Hasta el final No te canse Si no te mueve Te voy a mover Hoy en el espíritu Si no te sacude Te voy a sacudir Hoy Diga conmigo Perseverancia Dígalo de nuevo Perseverancia Es lo que Le está faltando A alguno Por eso El enemigo No ha huido De su territorio Por eso Algunos Están descaídos Y descarriados Porque le faltó Perseverancia La Biblia Dice que Nosotros No somos De los que Retroceden Quien me dice Amén De ese grupo Que está ahí Dígalo conmigo Nosotros No somos No somos De los que retroceden Que significa eso Que yo no me devuelvo Dígalo Dígalo Yo no me devuelvo Háblelo Háblelo Yo No me devuelvo Yo no soy de los que retroceden Los que retroceden Son los que se devuelven Y yo hice Y yo hice como un creyente Que dijo Yo quité la reversa Este vehículo No da para atrás Este vehículo Nada más da para adelante Alaba la gloria Alguien Alaba la Quien más me dice Yo también Pastor Para atrás Ni para coger Impulso Jesús dijo El que persevere Hasta el fin Ese Será Salvo Esto se trata De perseverar Cuanto están Perseverando aquí Dios te dice Persevera Díselo al que está A su lado Dile persevera Y resiste La Biblia dice Debe de resistir Al enemigo Y la palabra Resistencia Se describe Como la fuerza Que se opone A la acción De otra O sea Que el me está Empujando Pero yo también Lo estoy empujando Yo también Gracias por ese grupo Dije que el me está Empujando Pero yo también Lo estoy empujando Resistencia Es oponerse A una fuerza Contraria Si es 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 ¿Por qué debe de resistirlo? Porque él te está Empujando Para sacarte Pero tú lo está Empujando Para sacarlo Siento que hay dos Que todavía necesitan Activarse por aquí ¿Dónde está Los que se activan? Los que se activan Te vine a dar una palabra A ti mismo Te vine a dar una palabra Yo te podría ayudar Pero tú eres Que tienes que sacarlo De hecho Con esta palabra Ahora te estoy ayudando Porque hay palabras Que levantan Hay palabras Que fortalecen Hay palabras Que renuevan Hay palabras Que te dan vigor Que te dan fuerza Fortaleza Por eso Por eso Jehová Le habló a Josué Y le decía Esfuérzate Estoy contigo Pero esfuérzate Sé valiente Estoy contigo Pero tienes que pelear Levántate Josué Ah ¿Dónde están Los Josué aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si tú tomas Esta palabra Oye Dios te va a entregar La victoria En esa En esa batalla Que está librando Agarra eso Dice que Dios Te va a entregar La victoria En esa batalla Que está librando Resistencia Vuelvo y repito Se describe Como la fuerza Que se opone A la acción De otra Pero no puede ser Que el enemigo Te esté empujando Y tú tranquilo Dejándote empujar Uy Ajá Y no vas a No vas a hacer Esfuerzo tú Predícalo Te va a dejar Sacar de la casa Uy My God My God Te va a dejar Sacar del territorio En tu territorio Te va a dejar Que te saque De ahí Es tu territorio Cuando los cananeos Se enteraron Que Israel Iba a parar Su tierra Porque ellos Se enteraron Que Israel Venía Arrasando Destruyendo Reyes Todos los reyes Que se le oponían En el camino Israel Los cortaba Venía abriéndose Camino La noticia Llegó al rey De Jericó Dijeron Esta gente Están en serio Están en conquista Si No están jugando No están jugando Dios está con ellos Y los reyes Que han enfrentado Los han derrotado Y dijo el rey De Jericó Vienen para acá Vienen en dirección A nuestra tierra Vienen en dirección A nuestra ciudad ¿Sabe lo que hizo el rey? Cierren las puertas Cerraron Cerraron Jericó La Biblia dice Que nadie Entraba Ni salía Problema ¿Por qué? Porque el rey De Jericó Dijo Cierren No lo dejen pasar Ay Dios mío No lo dejen entrar Israel está decidido A conquistar Lo que Dios dijo Que le pertenece Sí ¿Dónde están? Los que están como Israel A una mueca Para que ellos te vean Que sea Hame una señal De que está vivo Hame una señal Vengo como Israel Y los de Jericó Decían Para robarnos Nuestra tierra Y conquistar Nuestra ciudad Van a tener Que matarnos Pero Jehová Le dijo A Josué Tranquilo Te entregué La ciudad Estoy contigo Tú no vas solo Ay Dios mío ¿Dónde están Los que dicen No voy solo Abra la boquita Dígalo de nuevo No voy solo Y diga Y no estoy solo Y como señal Un príncipe Del ejército De Jehová Descendió Parece que Josué No lo conocía Y le dijo Identifícate Saca tus credenciales ¿Quién eres? ¿Quién eres? Como Josué Como Josué diciendo Estoy en guerra Yo no ando En sentimiento Tú el que se me pare Al frente Habla rápido ¿Dónde están Los que me están Entendiendo? ¿Cuánto están Como Josué? Como Josué ¿Quién estás? ¿Quién estás? Ok tú Ok Pues déjame decirte Que Dios está contigo Como poderoso gigante Y que en esta batalla Tú no estás solo Y que Dios Descendió Para darte Las estrategias Para que conquiste La ciudad Y sojuque Al rey Que está en ella ¿Dónde están Los que me ayudan A predicar Por aquí? Diga conmigo No estoy solo Dígalo creyéndolo No estoy solo A veces el diablo Quiere hacernos creer Que estamos solos Pero no estamos solos Tú no estás solo Por eso ese ángel Descendió Como va a descender Contigo también Si Dios tiene Que enviarte un ángel Lo va a enviar Si lo va a enviar Y si él mismo Tiene que bajar Personalmente Va a bajar también ¿Dónde están Los guerreros? Los guerreros Aquí hoy Yo no vengo A hablarle A gente conformista Ni vengo A hablarle a gente Incrédula Tampoco Yo vengo A hablarle a gente Que va a resistir Vengo a hablarle A gente Que le va a decir Al diablo Tú tienes dos siones O tú te vas O tú te vas O yo te saco De mi territorio Agárrale la mano A alguien Y dile Estoy en resistencia Voy a resistir Diga voy a resistir Dígalo de nuevo Voy a resistir Dígalo hasta que se lo crea Voy a resistir Voy a resistir Sigo de pie Tú sabes Porque algunos No han recibido La victoria De parte de Dios Porque no resisten Porque han tirado La toalla Porque están Desanimados Porque el diablo Les robó la fe Y la confianza En Dios Alaba Si no fuiste tú Hay gente Que no tiene La victoria Porque han tirado La toalla Predígalo Así que vengo A decirte hoy Resiste Y sabes Lo que significa Resistir Resistir Es sinónimo De hacer fuerza De fortalecer Fortaleza Aguantar Soportar Hacer oposición Resiste Y la palabra Nos aconseja Que tiene que resistir Al diablo Porque él no se va Ahí con palabritas Suaves Ay diablo Por favor Demonio Por favor Sal de mi casa Si tú quieres Si te gusta Y es que tú No te cansa De dame palo Sal Con esa vocecita ¿Quién Lo va a sacar De allí? Tú vas a tener Que apretarte Bien los pantalones Gracias por eso Y las mujeres Vas a tener Que apretarte Bien la falda Si Si tú vas a tener Que apretarte Bien la falda Y no habla Con esa palabrita Ay diablo Por favor Que por favor Al único Que se le pide Favor es a Dios Predícalo Por favor Al diablo No se le ruega Te hablé a ti Se le ordena Autoridad Aplaude a Dios Que sigo predicando Quiere que el enemigo Huya de tu territorio Resístelo Está aquí Resiste Y que es resistir No es aguantar Eso no es resistir Eso es coger golpes Tú sabes lo que es resistir Tú me das Yo te doy Tú me tiras Yo te tiro Tú me atacas Yo te ataco Tú me golpeas Te golpeo Tú me empujas Te empujo Lo que siembra Cosecha My God En esa batalla Que yo libré Con mi esposa En estos días Y que la libramos Junto Con algunos guerreros Le decía Diablo Tú escogiste El territorio Equivocado Te equivocaste Del lugar Y le dije Escúchame bien Demonio Tú te equivocaste De casa Y te equivocaste De matrimonio Porque escúchame El pastor Ernesto Cueva No se va A quedar soltero Tú no me vas A robar A mi esposa No No El pastor No se va A quedar Sin mujer Tú te equivocaste Espíritu del diablo No sé Del qué infierno Saliste Pero vas A regresar De donde te enviaron No sé El altar Que prendieron Pero estoy Dispuesto A apagarlo Y oye Me dio el testigo Dio el testigo Y mi esposa El testigo Le dije Sígueme atacando Que voy a resistir Golpea Porque te voy a golpear Atácame Porque te voy a atacar Empújame Porque te voy a empujar Intenta sacarme Porque te voy a sacar No invente Con el ruido Charramán Le voy a decir algo Los ataques más fuertes Nos llegaban A las 3 de la mañana My God A veces yo durmiendo Mi esposa Mi amor Mi amor Digo sí Me está dando un infarto El corazón Se me aceleró No puedo respirar Digo Escúchame bien Diablo Escúchame bien Prepárate Activaron al león La remangada Me dio una vez A las 3 de la mañana No, no, no Yo no estoy en sueño Me despertaste Tranquilo Vamos a pelear Yo estoy para pelear Ahora que tú me despiertes Vamos a pelear Charramán Estoy para hacerte la guerra En el frío En el calor En el monte En el llano En la luz En lo oscuro En el infierno En el cielo Donde quiera Que me ataque El guerrero El guerrero Charramán No se acomoda Charramán De una vez La mano en el corazón Escúchame bien Espíritu del diablo De infarto Te ato Te neutralizo Te equivocaste Fuera ¿Qué más? A los pocos minutos Me decía mi esposa Se está yendo Se está yendo Se fue Dije que se tiene que ir Alaba la gloria Se lo llevaron Pero que diablo Digo ya tú No inventes Pero resistente El enemigo es resistente Al otro día Mi amor Otro infarto La tres de la mañana Digo ah pues A las tres de la mañana Que quiere guerra Digo no Yo no duermo Yo estoy disponible A las tres de la mañana También Voy a pelear ¿Dónde están los guerreros Que están disponibles? Yo traje mi guante Yo voy a pelear Charramán Si hay que dejar La ropa colgada Para de una vez Agarrarla La voy a poner cerca Mi cuerpo dormía Mi espíritu velaba Charramán Entonces Yo no vengo a hablar De cosas Que yo me estoy inventando Yo acabo de salir De una guerra Wow My God Donde el diablo Me quería matar Mi esposa Y yo le dije a Dios No 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 Esto yo no lo acepto Esto yo no lo recibo Yo estoy demasiado joven Y yo no voy a coger Esa lucha Ni que buscando Otra sielva Teniendo una En mi casa Alaba No No Yo le dije Escúsame Señor Escúsame Perdóname Pero yo no estoy En otra mujer Yo estoy en mi esposa Y le dije Diablo Yo te felicito Porque tú lo que quieres Darme es por donde más Me duele Sí Porque tú sabes Que por esa área Me duele Pero tranquilo Que yo también Te voy a dar Por el área Que te duele Prepárate Sí Porque él no te puede dar Por el área Que tú no le das duro Y él dándote Por donde más te duele Espérate Yo tengo que encontrarte El punto débil también My God My God Lo dijo Lo dijo Yo no sé Pero cada quien Tiene un punto débil Sí Sí Ay Dios mío Que es lo que tú Me estás revelando Sí, sí Que todos tenemos Un punto débil El punto débil De los hombres Los testículos No se deje Dar por ahí Se murió Se murió Sí o no varón Sí o no Uno vive cuidando Cuidado Cuidado Si te dieron Ahí te privaron Eso es un punto débil Sí, sí, sí Golpe bajo Golpe bajo Pero también hay Punto fuerte Para tú aguantar Los golpes Sí, sí Si él te da Tú le pones el hombro ¿Por qué? Porque el hombro Es un punto fuerte Resistencia Y escudo Si el enemigo Si el enemigo te ataca Tú pones un punto fuerte De resistencia Antebrazo Me está gustando esto Porque ya se activaron Los que estaban desactivados Se activaron Los guerreros Llamen a David Y Dios te está diciendo Dile al que está a tu lado Resiste Díselo de nuevo Resiste No te desanime No tire la toalla No te desvuelva No te devuelva Resiste Y resistiré Tú me tiras Yo te tiro Tú me atacas Yo te ataco Me golpea Te golpeo Me empuja Te empujo Me habla Te hablo My God Sí porque hay creyentes Pastor el diablo Me vive hablando Ajá ¿Y tú qué haces? Uh Lo va a decir My God Háblale Lo dijo No lo veo medio serio Si el diablo Me está hablando ¿Y tú qué estás haciendo? Háblale Esto es Tú me hablas Yo te hablo El miedo Sí o no Sí o no Él le habló a Jesús ¿Y qué hizo Jesús? Le habló Porque esto es una guerra De palabras Pero el diablo No se va a pasar Todo el tiempo Como una gallareta Hablándote Y tú mudo Suelta el miedo Dile al que está a tu lado Háblale 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 Eso fue lo que hubo En el desierto Una guerra de palabras Satanás le dijo Si tú eres Hijo de Dios Dí a esta piedra Que se conviertan en pan ¿Le habló el diablo O no le habló? Sí, sí, sí Le habló Le habló Ahora que hizo Jesús Le habló también Le devolvió Se la devolvió Más fuerte No sólo de pan Vivir el hombre My God Sino de toda palabra My God Que sale De la boca De Dios El diablo El diablo Vuelve y habla Todavía Tírate de aquí Porque a sus ángeles Mandará Que te guarden Para que tu pie No tropiecen En piedra ¿Le habló el diablo Sí o no? Le habló Sí ¿Qué hizo Jesús? Le habló también No tentarás Al Señor Tu Dios Vuelve el diablo A hablar Si postrado Todos estos reinos Te daré Si te postra Y me adora ¿Le habló? Sí o no Le habló ¿Qué hizo Jesús? Le habló Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo Servirá Yo no estoy Para adorarte A ti Tú no fuiste Creado Para que te adoren Tú fuiste Creado Para dar Adoración Diablo My God Aplaude a Dios Ahora Aplaude My God Ay Dios mío Ahora te voy a dar Un secreto Nadie puede resistir Al diablo Si no está sometido A Dios Ahí se le vaya El gozo A alguno Nadie puede resistir Al diablo Si no está Sometido A Dios Tú sabes Por qué Algunos No lo pueden sacar A Satanás Porque no están Sometidos Predícalo Satanás No le coge corte A gente Desobediente My God Si se fueron Algunos ahí Déjame ir para acá Que vuelvan Que vuelvan Satanás No le obedece A gente Reverde Y desobediente My God Satanás Satanás Sabe Los que están Sometidos Sabe Los que andan En obediencia Los que están Sujetos Por eso Santiago Lo primero Que dice Sométete A Dios Si, si, si Sométanse A Dios Primero Primero Someterse Es estar Bajo Su dominio Someterse Es Obedecerle Estar Sujeto Nadie Puede Resistir Al diablo Si no está Sometido A Dios Así que Lo primero Que vamos a hacer Es vamos a Someternos Gracias Por ese grupo Dile al que está A tu lado Vamos a someternos A Dios Y después De estar Sometido A Dios Resistiremos Al diablo Aplauden A Dios Ahora Aplauden Aleluya Mire esto Casi estoy terminando Si quiere Quédese así De pie Nadie Puede Operar En autoridad Si no está Bajo autoridad Ay 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 Nadie Puede Operar En autoridad Si no está Bajo Autoridad Por eso Jesús se Maravilló Con el Centurión Porque Él le dijo Yo soy Hombre Que estoy Bajo Autoridad Pero Él también Estaba En Autoridad Por eso Digo Al que Yo le Digo Ven Viene Y al que Yo le Digo Ven Va Y al que Yo le Digo A esto Lo hace Porque Yo estoy Bajo Autoridad Y en Autoridad Y Jesús Dijo Wow Aplaudes Wow Tremendo Tremendo Jesús Pudo ver Que el Hombre Tenía Discernimiento Y que Él sabía Cómo Funciona La Autoridad Espiritual Jesús Jesús Estaba En Autoridad Porque Estaba Bajo Autoridad Del Padre Jesús No Vino Solo Jesús Dijo A mí Me Enviaron El Padre Me Envió Y Las Obras De Mi Padre Hago Usted Ve El Padre Lo Estaba Respaldando Lo Mismo Sucede Con Nosotros Jesús Dijo Cuando Ustedes Yo Lo Envío El Que Lo Rechaza A Ustedes Me Rechaza A Porque Fui Yo Que Lo Envié El Que Lo Recibe A Ustedes Me Recibe A mí Porque Fui Yo Que Lo Envié Cuando El Diablo Te Enfrenta Está Enfrentando Al Que Te Envió Cuando El Enemigo Trata De Frenarte Está Tratando De Frenar Al Que Te Envió Hacer Lo Que Te Envió Hacer Y Cuando Daba Una Orden Si El Diablo No La Obedece Se Está Sum Ay Dios Mío Se Está Revelando Con La Autoridad Que Lo Envió Por eso El Diablo No Es loco Él Sabe Lo Que Estamos En Autoridad Aplaudi A Dios Ahora Él Sabe Lo Que Estamos En Autoridad Por Eso Te Digo Algo Para Ir Terminando Primero Sométete Nadie Puede Enfrentar Al Enemigo Si No Está Sometido El Sometimiento Es Como El Uniforme Cuando Llega Un Capitán A Un Lugar Un Uniformado Dije Uniformado Si 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 Llegó El Capitán El General Que Hacen Los Soldados Los Tenientes Raso Pelapapa Que Hacen Los Sargentos My God Él No Dice Yo Soy Capitán No 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 Él Sentó Pero Se Presentó Uniformado Con Los Rangos Ese Uniforme No Fue Que Se Lo Regalaron Se Lo Ganó Fue Que Se Lo Ganó My God Lo Dijo A Nadie Le Dan Un Un Uniforme De Capitán Sin Haber Peleado No 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 My God Todo El Que Porta Un Uniforme De Capitán O General No Fue Que Se Lo Regalaron Ese Hombre Tiene Un Historial Tiene Un Background Yes Hay Una Historia Tiene Un Curriculum Yes Yes Y eso Vale En el Mundo Espiritual Mi Alma Te Alaba Siento Predicar Aquí Alaba La Gloria De Dios Cuando Nosotros Llegamos A un Terreno Yo No Entro Sin Uniforme Si Dios Le Abriera Los Ojos Espiritual Y Usted Viera Que Yo Estoy Uniformado Pero Si Dios Me Abriera Los Ojos Viera Que Tú No Estás Desnudo En El Mundo Espiritual Tú Tiene Un Un Tiene Un 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 Mundo Espérate Que Ahora Dios Acaba De Dar Una Revelación Fresca Suéltala hay gente aquí que le van a cambiar el uniforme rango oh my God y le van a dar un uniforme hoy con más autoridad de sargento porque a un teniente lo pueden hacer capitán y a un capitán lo pueden hacer coronel y a un coronel lo pueden llevar a generar oh my God yo siento que hay vestidura que hoy se la están cambiando aquí quien siente en el espíritu que hay un cambio oh my God quien siente en el espíritu esa mujer le están cambiando la vestidura ya atento con ella hay un cambio 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 oigo la palabra cambio de vestidura cambio 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 pastor y eso es bíblico bueno lea la biblia que a Josué lo llevaron y le dijeron oyó la voz del señor que dijo quítenle esas vestiduras viles y pónganle esas vestiduras sacerdotal y dice que le quitaron la vestidura y le pusieron vestidura sacerdotal porque la vestidura sacerdotal porque la vestidura sacerdotal es una vestidura de autoridad nadie podía entrar a la presencia de Dios donde estaba el arca sin la vestidura sacerdotal vamos aplaude fuerte aplaude fuerte diga conmigo tengo la vestidura puesta tengo la vestidura puesta habla que quiero oírte dilo de nuevo tengo la vestidura puesta tú no tienes que decirle al diablo yo soy él lo sabe ay que fue lo que solte si que tú no tienes que decirle al diablo yo soy porque él lo sabe como él lo sabe porque te está viendo la vestidura un capitán no tiene que decir yo soy capitán si anda uniformado donde él llega los que saben de rango dicen llegó un capitán tú sabes cuál es el problema que hay creyentes que andan sin uniforme espiritualmente wow si, si hay creyentes que andan desnudo en el mundo espiritual my God no tienen autoridad y ni andan en autoridad wow y a ese tipo de creyentes los demonios tiene que decirle quien tú eres con que autoridad tú me estás diciendo que me salga por eso los hijos del tal Ezeba cuando fueron echar el demonio el demonio le dijo y ustedes quienes son ustedes no andan vestidos ustedes no tienen vestidura ay mi alma te alaba y los demonios le dijeron sabemos quien es Jesús y sabemos quien es su siervo Pablo pero ustedes quienes son a que iglesia pertenece bajo que pastor están siendo pastoreado los demonios no se sujetaron le cayeron encima lo agolpearon le dieron dos tres galletas esos hijos de Ezeba y le dijeron eso es para que no se metan en nuestro territorio los hijos del tal Ezeba salieron agolpeados desnudos corriendo porque esto no se trata de hablar bonito aplaude a Dios ahora Dios mío vengo a decirte no te rindas no desmayes Dios te dice resiste sierva resiste no pierdas la fe no te deje vencer del enemigo Dios te dice te he dado todas las herramientas para que tenga victoria voy a tener que repetir eso con esto termino Dios te está diciendo te he dado todas las herramientas para que obtenga la victoria y cuáles son las herramientas Dios te dice te di mi poder te di mi autoridad te di mi nombre te di mi espíritu te puse ángeles no hay manera de que tú fracase no hay manera de que el diablo te derrote ay Dios porque todo lo puede en Cristo que te fortalece dile al que está a tu lado todo lo puedes en Cristo háblale háblale dile todo dile al que está a tu lado todo lo puede en Cristo que te fortalece dile no hay manera que el diablo te pueda derrotar la victoria está garantizada agárrale la mano a alguien que tú vas a orar por alguien ahora dile la victoria está garantizada dígaselo en serio dile tu victoria está garantizada tú no vas a pelear de que a ver si gana escúchame Víctor tú no vas a decir que a ver si gano a ver si lo derroto a ver si lo saco a ver si se va no aquí no estamos en Abel yo no ando dando palo a la ciega no 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 el Señor te dice tiene todas las herramientas para salir victorioso así que con esto cierro el que se va a ir de la casa no eres tú es él él no te va a perseguir a ti tú lo vas a perseguir a él quien me dice amén pastor la Biblia dice que los demonios le rogaban a Jesús te ruego te ruego que no nos atormentes no era Jesús diciéndole a los demonios no me atormenten eran ellos diciéndole a Jesús te ruego que no nos atormentes y déjame decirte que esa autoridad Jesús no se la llevó la dejó gracias gracias por ese grupo que me dijo amén pastor dije que esa autoridad Jesús no se la llevó se la dejó a la iglesia y dijo toda autoridad me ha sido dada en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y dijo vayan y en mi nombre salen enfermo echen fuera demonio de gracia recibiste daste gracia oh alaba a Dios ahora alaba a Dios terminamos orando te quieren una actitud de guerra porque ahora vas a orar la Biblia dice si dos se ponen de acuerdo agarra uno agarra uno y si te quedaste solo dime que te voy a buscar un compañero pero muévete te quiero agarrado con uno vamos te quiero agarrado con uno busca a alguien y dile al que está a tu lado nos ponemos de acuerdo tú y yo nos ponemos de acuerdo yo te voy a ayudar y tú me vas a ayudar voy a pelear a tu favor y tú vas a pelear a mi favor estamos en el poder del acuerdo cualquier cosa que atemos en la tierra será atado en los cielos cualquier cosa que desatemos en la tierra será desatada en el cielo dile prepárate porque voy a atar todo lo que te está haciendo la guerra prepárate porque voy a desatar todo lo que tú necesitas desde ahora clama por él ora, 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 ora clama 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 entramos en guerra entramos en un movimiento espiritual ángeles guerreros ángeles guerreros ángeles guerreros ángeles ministradores ángeles ahora ángeles ángeles los ángeles se están moviendo ángeles guerreros ángeles ministradores ángeles con espada desenvainada ángeles con espada de fuego se están moviendo en el norte se están moviendo en el sur todo lo que no es de Dios va a caer todo lo que no es de Dios va a caer va a caer va a caer diablo va para atrás diablo te saco te saco de mi territorio todo lo que no es de Dios lo he hecho fuera sigue clamando sigue clamando hay un rompimiento hay un rompimiento atento con ella atento demonio va fuera va fuera poder de Dios cayendo poder de Dios cayendo el amor sigue 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 se va todo lo que no es de Dios se va todo lo que no es de Dios se va se va se va diablo agarra tu maleta se va se va todo lo que no es de Dios y todo lo que no es de Dios un minuto más un minuto más un minuto más clama clama se rompe el yugo se rompe Mills se rompe la cadena se rompe se rompe todo lo que no es de Dios y todo lo que no es de Dios Dios mío Levántele la mano al que está a su lado para arriba Y dile recibe fuerza Dile recibe nueva fuerza Yo me paro a tu lado Como lo hizo Aarón Y como lo hizo Ur Y le levantaron la mano a Moisés Hoy te levanto la mano Sigue peleando Sigue peleando No la baje No baje la mano El Amalé está retrocediendo Amalé está retrocediendo Amalé está retrocediendo Amalé está retrocediendo Quiero a alguien dando gracias un minuto Alguien que diga gracias, gracias, gracias Alguien que diga gracias Vamos alguien que diga gracias Ahora solo quiero que dé gracias Mientras ustedes clamaban Yo podía ver en mi espíritu demonios huyendo Demonios soltando territorio Demonios saliendo de hogares Mientras ustedes clamaban Mientras ustedes clamaban Podía haber un movimiento angelical Donde están los que creen esta palabra Cuando llegues a tu casa Hallará otra atmósfera Ay que fue lo que dije Que cuando entre a tu casa Hallará otra atmósfera de gloria Hallará otro nivel de gloria Vas a entrar en el poder del espíritu A tu territorio Dale gracias Dale gracias Alguien que diga gracias Padre Dígale gracias Padre Por darme la victoria Dígale gracias Por darme las herramientas Para vencer al enemigo Alguien diga eso Gracias Padre Porque hoy Salgo con vestidura nueva Dígalo por favor Desde hoy Salgo con vestidura nueva Vestidura de poder y de autoridad Dígalo vestidura de autoridad Gracias 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 De gracia De gracia De gracia De gracia un momento De gracia Ahora quiero que felicite a alguien Y le diga Te felicito La victoria es tuya Dígale te felicito La victoria es tuya Dígale te felicito La victoria es tuya Pero dígaselo en serio Te felicito La victoria es tuya Dígale te felicito Dígale te felicito El infierno has vencido ¿Y quién podrá? ¿Y quién podrá? Y ningún principado Y ni las potestades Y ni alma florada ¿Y quién podrá? ¿Y quién podrá? Y no ha prevalecido El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Y quién podrá? ¿Y quién podrá? ¿Y quién podrá? ¿Y quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Y quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Siento una activación del Espíritu aquí El espíritu de desandar los sellos ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? contra su rey quien podrá es el signo de desatar los sellos quien podrá contra su rey quien podrá contra su rey quien podrá quien podrá quien podrá quien podrá ¿Quiere a Jesús hoy? ¿Quiere a Jesús hoy? ¿Lo quieres? Sí, pero te estoy hablando de tener una relación personal con Él, de entregar tu vida a Jesús. Claro. ¿Y tú? ¿Tú? Mírame. ¿Lo quieres? ¿Quieres entrar a Jesús a tu territorio? No, mírame. Estoy independiente. Yo no podré salvar a mi esposa ni mi esposa a salvarme a mí. Cada quien tiene que decidir por Jesús. Y esa tristeza, escúchame, que tú tienes, ese sufrimiento, no es el hombre que te lo va a quitar, es Jesús. Y siento a Dios diciéndome, dile que yo le quiero secar sus lágrimas. Porque últimamente tú has llorado mucho. Yo puedo ver una profunda tristeza en tus ojos. Pero Dios me dice, dile que cambiaré su tristeza en alegría. Wow. Siento una unción fuerte sobre esta mujer. Wow. Atento con ella, hay una unción muy fuerte. Lo que tú estás sintiendo se llama el Espíritu Santo. Santo. Lo que tú estás sintiendo. Ven acá, mi amor. Barón, suéltamela, al favor. Dámelo un abrazo a ella. Dámelo un abrazo. Gracias, Padre. Sana toda herida. Señor, sana todo maltrato. Señor, sana todo sufrimiento. Sana el corazón. Señor, sana todo dolor. Sana el corazón. Ay, Dios. Ay, Señor. Sana toda herida. Sana. 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 Declaro la unción que sana. Declaro la unción que sana sobre ti. Vas a volver a reír. Vas a volver a reír. Vas a volver a valorar la vida. Porque Dios te dice, eres mi hija. Yo pagué el precio por ti en la cruz del Calvario. Wow, Dios mío. Quiero orar por salvación. Mírame. ¿Cuál es tu nombre? Romeri. ¿Eh? Sí, pero hoy es día de reconciliarse entonces. Mírame, Romeri. Tú estás a un paso de la vida eterna. ¿Quieres regresar a los brazos de Jesús hoy? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que ore por ti? Dijo que sí. Dijo que sí. Dijo que sí. Parón, a esta oración conmigo, ven. Ven. Yo sé que tú amas a Dios. Dios no te creó para que te pierdas. Tú eres un siervo de Dios. Y te veo como un evangelista de esta casa. Como un predicador del evangelio. Levanten las manos los dos, por favor. Hagan esta oración. ¿Ustedes son pareja? ¿Son pareja? Levanten las manos. Díganle gracias a Jesús. Díganle públicamente. Reconozco que moriste. Díganle que moriste. Díganle que moriste. Por mi pecado. Y tu sangre me limpia de toda maldad. Díganle, inscribe mi nombre. En el libro de la vida. Y no lo borres. Jamás. Ayúdame a servirte. Y amarte. Hasta que tú vengas. O hasta que yo muera. Hoy te recibo. Como mi padre. Recibeme. Como tu hijo. Amén. Y amén. Aplauda a Dios por ello. Padre oramos por estas vidas. Lo bendecimos. Lo cubrimos. Declaramos que son propiedad tuya. Espíritu Santo. Sé ya los. Que puedan perseverar. Dale la fuerza. Dale Señor la gracia. Para permanecer en el camino. En el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama su hijo? Mariela. Padre mira Mariela. Donde quiera que esté. Oramos por Mariela. No unimos a la fe de su madre. Para pedirte que sane a Mariela de cáncer. Donde quiera que ella esté ahora. Mariela. Enviamos la palabra. Sobre tu cuerpo. Enviamos la palabra. De sanidad Mariela. El cáncer te suelta. Mariela. El cáncer te deja libre. Mariela. Recibe el milagro. Por la fe de tu madre. Eres sana. Gracias Padre. Declaro este milagro. Me uno a la fe de esta madre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Alguien denle un aplauso a Dios por ella. Fuerte ese aplauso a Dios. Abrace a alguien. Bendiga a alguien. Dios me le bendiga. Dios me le guarde mañana. Nos vemos en el matutino.